bueno pues aquí estamos ya ya junto el fuego mi mami y ahí está el fuego bueno, vamos a ponerlo a calentar primero y después vas a sacar una taza de aceite ah si vamos a cocer café café comida comida y café herva, después vamos a quitar una taza de agua porque aquí está una personita que no le gusta el café cocido de pozol y después que sacemos la tacita de agua caliente vamos a echar el cafecito solo vamos a esperar que, pues que se caliente y que herva, verdad así es que como pueden ver estamos aquí en el mero campo y bendiciones a todos los que nos van a ver y los que nos están siempre siguiendo Dios me lo bendiga quiero aprovechar a saludar a la niña Mari Socorro que pues yo no sé qué pasaría con ella, verdad que ya no la tengo en en whatsapp y me ha llamado pues esperando que se encuentre bien, verdad que no le haya pasado nada malo eso es mi deseo, verdad que ella se encuentre bien y pues nosotros aquí este, bueno yo extrañandola, yo la extraño porque era de las que este, pues más este, estábamos en contacto, verdad ella y otras, y otras más, pero si me ha hecho falta, pero yo no sé que le ha pasado, esperando en Dios, como digo yo, en Dios que no le haya pasado nada malo porque solo porque su teléfono le haya pasado nada, o algo así, verdad, o se le perdió lo que uno a veces hacía pero bendiciones a todos y a todas las suscriptoras que nos van a ver en esta tarde aquí en el campo haciendo un cafetazo ¿verdad? así es que vamos a ver que más hacemos va vamos a echarle el cafetito ay que delicioso mira que bonita allá hay chocolate hecho, porque le hubiéramos echado chocolate ah vale, le hubiera quedado bien rico café con chocolate eso es lo que voy a traer vale pero aquí seguimos cociendo el cafetito así que también quería mandar un saludito para mi hermanita Marleni para mi hermano Anfelki este para María, verdad que tenemos tiempo de no comunicarnos pero verdad, espero que se encuentren bien verdad, un saludito ahí para ellos y también para todos los que han comentado, verdad siempre en los videos que siempre comentan algo para Tatianita, verdad muchas gracias ahí a todos por estar pendientes de los videos cuando ella sale y así pues bendiciones para todos y que Dios nos los bendiga a todos pues aquí venimos con el chocolate que rico así si tomo café espero que le guste el aceite espero que le guste el aceite jajaja 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 es que yo así me gustaría que hubiera traído es que así son y sí jajaja 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 Queda como a un poco tercero. Deme pelacio. Tómete ese plástico. Y oye, es que estaba haciendo con el plazo. Ya no quería. No quería. Yo estaba haciendo plata y ella no quería. Por ahí se están asando los... No se puede decir los plátanos porque van rodajeados. Lajeados. No es sol. Vamos a ver ahí como nos... Nos quedan ahí y el huevo los está cocinando. Ya. Aquí tenemos los plátanos. Como dijo que no había. Miren, están quemando. ¿Y qué están haciendo? ¿Verdad? Uuuuh. Dice que se están quemando y nada. Se han calentado. No, es que la cosa es... A ver la orillita. Cosa de esto va a ser cuando se quite el... Se quite el... Agátenos de más plátanos, ¿ves? Agátenos de más plátanos, ¿ves? Depende la tati. No, voy de la olla. Ay, cosita, no alcanza. Sí, es que ve. Es que es que mueve la palanquita. Ajá, miren, también por eso me gusta porque solo se mueve, ¿ves? Sí, padre, me gusta. Pero solo chiquito. ¿Y qué pasa? No, hombre, no, no. Ay, sí, mueve mucho y la cámara es la tati que está grabando ahorita. Habla, pues. ¡Hole, chicos! ¿Está grabando? Sí. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Está riquísimo! Pero para los plátanos se saca más la leña, ¿ves? Y le va a llegar ahí para comer. Vale. Bueno, vamos a echarle un poquito para que siente eso. Eso se le echa para que siente. Ya. De verdad que había chocolate. Ahí tiene el café. Ahí tiene. Y es bueno, sí. ¡Súper rico! Y ahí está Ceci, andaba algo perdido. La tati grabó. Un pedazo. Vas a creer que le da vuelta todo y ella misma está grabando. Y miren, ahorita está whatsappeando la tati, ¿ves? ¿Ves? ¿A quién le vas a hablar, tati? A ese huevo. Y ahí anda el chumpe. Miren, ¿qué delicioso los plátanos? Está bueno asado. ¡Qué rico! Entonces nos vamos a ver en una, ¿qué? En otro video, porque no sé cuántos videos van ya. No, dos videos. ¿Cuántos? Doce. Doce. Así que bendiciones a todos.